A quienes hacen que el país salga adelante. A quienes hacen de cronistas de la historia de la humanidad, del mundo y del Paraguay. A quienes son grandes comunicadores con mucho talento, percibicas y técnica. A todos ellos, un feliz día al periodista. Es el deseo de noticias video de YouTube. Noticias certeras para tiempos inciertos.